Hola amigos yo soy Santi y como cada domingo les traigo las noticias más frescas del hype así que si quieren saber qué es lo que está pasando tanto en el mundo del streetwear como de los sneakers acompáñenme en este maravilloso video Comenzamos con noticias de colaboraciones pues recientemente el gigante del streetwear Babe se unió nuevamente junto a la firma japonesa Mastermind Japan para presentar una nueva cápsula colaborativa Inspirada en el estilo de Harajuku y el rock and roll esta nueva colección se compone por una serie de prendas que van desde sudaderas hasta conjuntos de mezclilla los cuales han sido adornados con una paleta de tonos neutros acorde a la temporada agregando diferentes estampados y bordados que muestran los clásicos logotipos de ambas marcas así como un patrón reinventado que mezcla la figura de mono de Babe con la conocida Matt Face de Mastermind Japan Toda esta colección se encuentra disponible desde el pasado 4 de diciembre y podemos encontrarla en algunas tiendas seleccionadas de Babe alrededor del mundo así como en su página web y continuando con sus lanzamientos de temporada hace unos días la popular marca de streetwear Braindead presentó un nuevo lookbook perteneciente a su nueva colección de invierno 2021 centrada completamente en los próximos días fríos esta nueva colección consta de una amplia serie de prendas y accesorios los cuales utilizan diferentes materiales y tejidos como tela polar, vellón, algodón y lana en llamativos diseños que utilizan esquemas multicolor así como bordados y gráficos psicodélicos brindando una estética bastante peculiar pero muy acorde con el enfoque de la marca esta colección se encuentra disponible desde el pasado 30 de noviembre y podemos encontrarla en algunas tiendas seleccionadas como Dover Street Market así como en la página web de Braindead y fue también durante esta semana que la reconocida marca de streetwear Kid presentó uno de sus ya conocidos proyectos perteneciente a las celebraciones de navidad de este 2021 conocido tradicionalmente como Kidmas este proyecto consiste en una enorme colección de un total de 93 piezas que incluyen prendas, juguetes, accesorios y artículos para el hogar los cuales han sido adornados y diseñados con diferentes elementos navideños que se basan en artículos clásicos de Kid incluyendo una enorme serie de colaboraciones junto a firmas como Coca-Cola Swarovski, Monopoly, Eastpack y por supuesto un nuevo paquete junto a Asics toda esta colección está programada para ser lanzada el próximo 6 de diciembre y podremos encontrarla a través de las diferentes tiendas físicas de Kid ubicadas alrededor del mundo así como en su página web en noticias de sneakers recientemente el fabricante New Balance se unió nuevamente junto a la firma japonesa United Eros para presentar un nuevo y maravilloso modelo colaborativo utilizando esta vez a la popular silueta 550 de New Balance este nuevo modelo cuenta con una parte superior que combina diferentes materiales como malla, gamoso y cuero en un elegante esquema que muestra diferentes tonos neutro como gris y crema dispersos de manera armoniosa a través de los diferentes paneles agregando simples detalles como algunos toques de un tono más oscuro en la parte de la suela y un brillante tono blanco en la parte de los logotipos este modelo se encuentra disponible desde el pasado 3 de diciembre por un precio de 140 dólares y podemos encontrarlo única y exclusivamente a través de la página web de United Eros y continuando con sus ya tradicionales lanzamientos de temporada fue durante estos días que Adidas reveló un nuevo modelo del popular Yeezy Boost 350 versión 2 denominado hasta el momento como Dazzling Blue este nuevo modelo cuenta exactamente con el mismo diseño y materiales de construcción que los primeros modelos del 350 versión 2 lanzados hace algunos años pero esta vez presentando una parte superior de color negro la cual se encuentra adornada únicamente por una llamativa franja lateral de color azul en un diseño que parece regresar a las raíces clásicas de esta silueta aunque hasta el momento no se cuenta con más información oficial se espera que este modelo llegue durante la primavera del próximo año por un precio de 220 dólares a través de algunas tiendas seleccionadas de Adidas alrededor del mundo así como en su página web y Yeezy Supply y luego de haber sido filtrado hace algunos meses fue durante estos días que se revelaron nuevas imágenes del próximo modelo el Jordan 5 perteneciente a la nueva colaboración junto a la tienda minorista Claude utilizando como base a la versión low de esta clásica silueta este nuevo modelo cuenta con una parte superior construida con nubuck de color negro la cual ha sido contrastada por unas agujetas y un forro interior de color rojo además de incluir algunos detalles como los logotipos de Claude bordados en la parte del talón así como una llamativa suela y unos paneles laterales de color verde los cuales cuentan con la propiedad de brillar en la oscuridad aunque hasta el momento no se cuenta con más información oficial los rumores indican que este modelo podría llegar a inicios del próximo año aún así no queda más que esperar más actualizaciones acerca de este nuevo y llamativo par pero eso no es todo en noticias de sneakers pues fue también durante esta semana que se revelaron imágenes de lo que parece ser el nuevo modelo de Svidong perteneciente a la celebración del 420 que Nike tiene programada para 2022 denominado hasta el momento como Blueberry este nuevo modelo utiliza la versión low de esta popular silueta presentando una parte superior de gamusa y cuero que muestra un llamativo esquema monocromático de tonos azul a través de los diferentes paneles agregando algunos detalles como etiquetas personalizadas que muestran un diseño caricaturesco de una Blueberry en un diseño que recuerda bastante al pasado modelo Strawberry Cuff hasta el momento no se cuenta con más información oficial ni se sabe si este modelo en verdad saldrá a la venta así que no queda más que esperar más actualizaciones acerca de este nuevo y misterioso par en noticias de dinero luego del lamentable fallecimiento del reconocido diseñador Virgil Ablo durante la semana pasada comenzó a notarse un enorme incremento en los precios de reventa de algunos de los modelos de Nike y Off-White así es tal como lo escucharon según diferentes informes a pocas horas después del anuncio oficial del fallecimiento de Virgil comenzaron a notarse una gran cantidad de ventas de algunos de los diferentes pares de Nike y Off-White elevando rápidamente la demanda y por consecuencia aumentando a precios exorbitantes algunos de los precios de reventa aunque no todos los modelos reflejaron este incremento en su demanda algunos en los que si se notó su aumento fueron en los diferentes modelos de Dunk en los modelos de Jordan y principalmente en los modelos de la primera colección de Nike y Off-White conocida como U10 en donde sus precios de reventa llegaron hasta los 100 mil dólares al parecer este fenómeno seguirá durante los próximos meses y posiblemente continúe con los nuevos modelos así que ustedes que opinan ¿comprarían un par con ese precio de reventa? y ahora en noticias con MÁS HIGH recientemente se han filtrado imágenes de uno de los próximos modelos del clásico Air Force One perteneciente a la aclamada colaboración junto a la firma Off-White así es, tal como lo escucharon gracias a una serie de publicaciones pudimos ver imágenes más detalladas de uno de estos próximos modelos el cual ha sido reinterpretado completamente mostrando una parte superior de color negro hecha de un material reciclado con relieve por toda la superficie acompañada por algunas modificaciones que incluyen cordones superpuestos correas estilizadas, medias suelas con soportes puntiagudos y una cápsula de aire ondulada además de los clásicos elementos deconstruidos característicos de los pares de Off-White aunque hasta el momento no se cuenta con más información oficial se especula que debido al lamentable fallecimiento de Virgil tanto este como el otro modelo retrasen su lanzamiento llegando hasta mediados del próximo año así que no queda más que esperar más actualizaciones acerca de este nuevo y llamativo par y siguiendo las noticias con MÁS HIGH Finalmente se ha revelado la fecha oficial de lanzamiento de la nueva versión compact del Yeezy Boost 350 V2 Así es luego de varios teasers y filtraciones finalmente saldrá a la venta este nuevo modelo denominado como Slide Blue el cual cuenta con un diseño bastante similar a la mayoría de los 350 versión 2 pero esta vez presentando una parte superior de priming que combina tonos negro y azul cambiando el diseño tradicional por un patrón de rayas y un corte mucho más delgado además de agregar un cuello extendido en la parte del tobillo similar al que hemos visto en los Yeezy 450 este modelo está programado para ser lanzado el próximo 6 de diciembre por un precio de 230 dólares y podremos encontrarlo en algunas tiendas seleccionadas de adidas alrededor del mundo así como en su página web y Yeezy Supply y hasta aquí llegamos con el video de hoy ahora ya están más que enterados de todo lo que sucede en el mundo del streetwear y también de los sneakers si el video les gustó ya saben denle like y compártanlo con sus amigos en sus redes sociales o en donde ustedes quieran pero no olviden suscribirse al canal y activar las notificaciones para que sepan cuando hay contenido nuevo me despido no sin antes recordarles que también pueden seguirme en Instagram Facebook y también en Twitch en donde les comparto información noticias al día y uno que otro contenido que muy probablemente les pueda interesar ahora sí yo soy Santi y puro perro básico compa hasta la próxima